Hola, buenos días. Estamos en Gabaldón. Vamos a celebrar una prueba de mountain bike. Y ya veo por ahí a los colaboradores locales, por lo menos 50, que nos vamos a encargar que todo salga como mínimo fenomenal. Así que vamos a grabar todo lo que podamos y luego ya veremos las imágenes. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Fzentamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!